Cuando el crimen organizado ataca nuevamente Vieron mis manos a la droga Solo un hombre será capaz de infiltrarse en el bajo mundo No lo dejes entrar demasiado rápido Para dar con el responsable Así te verás cuando mueras Y hacer justicia a su manera Me agrada ser parte de la familia Arnold Schwarzenegger Protagoniza Rod Deal Viernes 25 de septiembre 11 pm este 8 pacífico Por Cine Latino Viernes 25 de septiembre